Bueno, mi paso por Argentina fue muy importante para mi desarrollo como jugador. No solamente porque la competencia era mejor en Argentina que en Uruguay, sino porque me enfrenté a mejores jugadores. Tuve un entrenador como Julio que me aportó muchísimo y creo que agrandé mucho mi conocimiento sobre el juego y me enfrenté a situaciones que, por estar en una liga como la de Uruguay, donde mi equipo dominaba la competición, llegué a Argentina y me encontré con buenos problemas que me hacían mejorar como jugador. Nunca tomé la ida a Argentina o llegar a obras como un paso intermedio a venir acá a Europa, sino que era algo que yo buscaba hace tiempo y eso me llenaba y era el único objetivo que yo tenía. Ahora, después de haber venido a Europa, me doy cuenta que fue muchísimo más fácil la adaptación después de haber pasado por obras. Obras me formó en muchas cosas. Creo que tácticamente los entrenadores en Argentina tienen una riqueza muy importante, entonces a un jugador y más en mi posición de base es fundamental. Así que hoy en día me doy cuenta que aprendí muchísimas cosas que se aplican acá constantemente que me hubiera costado mucho si no las hubiera tenido. Con respecto a obras, creo que mejoré muchísimo mi preparación. Tenía muchos compañeros que eran de la selección argentina, que estaban en contacto con, obviamente, jugadores de la generación dorada y bueno, yo intentaba sacar toda la información que pudiera para agregar tanto a mi juego como a mi preparación y a mi forma de vivir. Siempre me encantó y fui muy curioso con todas las cosas que se podían agregar a la preparación de un jugador de básquet y eso en la Argentina lo encontré mucho y lo utilicé para mejorar como jugador. Hoy en día, después de algunos años acá, me doy cuenta que el nivel del básquet argentino principalmente en su contenido o en su profundidad táctica compite de igual a igual con cualquier lugar del mundo entonces esa escuela a mí me ayudó muchísimo y creo que para mi país, para Uruguay, es fundamental tratar de copiar un poco eso. ¡Gracias!